Buenos días, queridos alumnos, vamos a estudiar la asignatura de gramática. Vamos a resolver una práctica del tema de adjetivos. Practiquemos. Primera pregunta, atribuye tres adjetivos calificativos. Como sustantivo tienes niño y sus tres adjetivos son alegre, solidario y puntual. En el siguiente ejemplo tienes como sustantivo niña y sus tres adjetivos calificativos serían bonita, honesta y divertida. Muy bien. Pregunta 2. ¿Su raya el adjetivo indica qué clase de adjetivo determinativo corresponde? A. Pocos trabajos recibí hoy. En la expresión pocos viene a ser el adjetivo y pocos viene a ser un adjetivo cuantitativo. B. Aquella muñeca es nueva. En la expresión aquella vendría a ser el adjetivo. ¿Y qué clase de adjetivo es adjetivo demostrativo? C. Nuestro colegio es grande. En la expresión nuestro vendría a ser el adjetivo. ¿Qué clase de adjetivo es adjetivo posesivo? Muy bien. D. Victoria comió triple helado. Triple vendría a ser el adjetivo. ¿Qué clase de adjetivo? Adjetivo múltiplo. Excelente. Pregunta 3. Completa con un adjetivo numeral. En el primer ejemplo es Me tocó la media parte de la torta. Hemos completado con media, que vendría a ser el adjetivo numeral. B. La mano tiene cinco dedos. En la expresión completaste cinco como adjetivo numeral. C. Abel y la carrera de postas. Primer vendría a ser el adjetivo numeral. D. Treinta y dos personas fueron invitados a la fiesta. Treinta y dos vendría a ser el adjetivo numeral. El reto del día. Completa la oración con un adjetivo indefinido. Muchas gracias por su atención.